Hola a todos amigos de lo ajeno y junkies de la guerra. Hoy, después de toda la vorágina del Next War Polán, os traigo algo nuevo, pero lo mismo, pero nuevo. Guerra moderna. Seguimos con temas de guerra moderna. En este caso os voy a hablar del World at War Eisenbach Gap. Esto es de Lock and Load Publishing. Esto no es de GMT. Este juego tiene ya un tiempo, creo, pero siempre lo quise jugar pues porque tenía unidades, digamos, modernas. Esto se supone que está en un universo alternativo, donde hay una tercera guerra mundial. Digamos que son unidades de 1985, como después de la guerra fría y tal. Pues lo que había, lo que había por aquel momento. Entonces vamos a estar jugando con Abrams, con T-72, T-62, T-52, helicópteros Cobra, helicópteros Hind, Bradley's, todas esas cosas. Bien, esto, este juego es un juego táctico, ¿vale? Del que solo hay un mapa. O sea, el juego básico te vienen, vamos a ver, aquí, seis escenarios en un mapa. Entonces, ¿cómo se juega esto? Y luego al final os doy, os doy mi opinión. Vale, aquí las unidades que están, que están aquí representadas son unidades de tres tanques, que representan pelotones. Entonces, vamos a estar jugando con el pelotón Charlie, pelotón Alpha, pelotón Delta y, como veis aquí, pues Alpha está formado por tanques Abrams. Y creo que tiene un Bradley por aquí. Y en esta misión tiene un M106 y un Chaparral, que es un vehículo, el triple A. Si estoy siguiendo la serie de Next World Poland, espero que sí. El triple A, que explico siempre en el juego, es ese Chaparral, ¿vale? Esto no es un Sam. Vale, entonces, ¿cómo se juega esto? Bien, pues lo primero que tenemos que hacer, es que nos vamos al escenario. En el escenario nos dicen los pelotones que van a conformar el escenario. En este caso tenemos a la primera de tanques, que para saber los que son, pues aquí están las formaciones. Este es el módulo de basal, en el módulo de basal creo que falta el pelotón Yankee. Pero bueno, pues nada, para explicar el juego va bien. Entonces, te dice, bueno, te coges el primer pelotón ruso, pues todos estos T-72. Es que los contadores tienen muchísimos numeritos y no es tan complicado como lo pintan. Y luego tiene este marcador, ¿vale? Que pone First Tank. Bien, pues aquí hemos cogido unos cuantos, que es la First Tank, la 33 motorizada y una 87ava rifle. Entonces, cogemos todos estos tokens, contadores, y lo mismo hacemos con los americanos. Los americanos tenían la Alpha y la Charlie, que veis que tienen dos, y esto veréis que es importante. Y la Delta son refuerzos, que van a entrar más tarde. Bien, pues todos estos, digamos, todos estos contadores se ponen en un tazón. O lo que tengáis que sea opaco, ¿vale? Como el buscador de Internet Explorer, cuando lo ponéis en que no se quede registrado lo que queda. Pues así de opaco. Venga, vamos, Charlie, un momento. Vale, vale. Y luego, aparte de esto, lo que vamos a meter son dos contadores de final de turno. Esto lo que hace Basal me lo está, digamos, randomizando. Lo ha barajado él solo. Entonces, cuando lo robe de aquí va a ser aleatorio. Bien, entonces, las unidades se van a ir activando a medida que las saquemos de esta pila de buscador oculto. Entonces, como hemos metido dos contadores de pelotón Charlie y Alpha, las probabilidades de que Charlie y Alpha se activen van a ser más altas que, por ejemplo, que las del primer pelotón ruso. Lo que pasa es que hemos metido tres. Bueno, de hecho, hemos metido una, dos, tres, cuatro, cinco. Hemos metido cinco rusas y cuatro americanas y dos de final de turno. Entonces, bueno, os voy a explicar on the go cómo se juega y luego os explico cómo ha funcionado al final de turno toda la pesca. Bueno, el escenario, evidentemente, tiene un número de turnos asociado. En este caso, creo que son ocho. Y los rusos tienen que salir por este borde. Súper innovador, ¿vale? En condiciones de victoria. Y los americanos estos, pues, tienen que intentar pararlos como puedan. Me han dejado desplegar por encima de la fila 11 para los americanos y los rusos entran por aquí. Esto, como os podéis imaginar, todo Wargame. El terreno tiene unos ciertos puntos de movimiento, pero esto es muy sencillo, ¿vale? Básicamente es para bosque y ciudad vehículos cuesta dos y este terreno aquí como de granja también dos y el resto cuesta uno. Y no se pueden atravesar hexágonos de agua, tal cual. Y para infantería todo es uno. Así que, fácil, ¿no? Bien, pues vamos a coger una ficha de aquí. Bien, pues se activa el pelotón alfa. Entonces se activa el pelotón alfa, que son todos estos de aquí. Estos no, que son de la Charlie. Bien, lo primero que se hace es mirar si las unidades están a distancia de mando. Esto es el headquarters, el quarter general. ¿Ves que pone HQ? Esto se ha asociado a una unidad, pero se puede asociar a cualquiera que os dé la gana. Vale, yo pongo aquí. Entonces, ¿qué información hay aquí? El 5 en el rayito indica el número de hexágonos de rango para que las unidades estén bajo mando. El 6 de abajo es el movimiento que tiene, porque el cuarto general se puede mover de forma independiente siempre y cuando empiece y finalice su movimiento encima de otra unidad. Y el moverse de una a otra unidad no es exento de riesgo. Si así os movéis de una a otra, hay una probabilidad de que el headquarters sea reducido o eliminado. Bien, el 2 que aparece ahí en un dado es un modificador que se aplica a las tiradas de moral. Y es un modificador también para el disparo. Y luego el 7 es la moral que tiene todo el pelotón alfa, que depende de este headquarters. O sea, en cualquier momento que cualquier unidad del pelotón alfa tenga que hacer un cheque de moral, van a llamar al headquarters y el cuartel general es el que les va a dictaminar si se retiran, si se quedan o lo que sea. Ese es el sentido que tiene eso, ¿vale? Se han quedado ahí hechas una mierda y entonces el cuartel llama al cuartel general y por eso tienen que estar en mando para poder recibir la orden. Si no estás en mando, tus unidades no pueden ni mover ni disparar, así de claro. Hasta que vuelvan a estar en mando. Lo único que pueden hacer es fuego de oportunidad. Fuego de oportunidad si estáis jugando a wargames. Ya sabéis que es cuando el otro jugador se mueve, pues tu unidad tiene la oportunidad de disparar. Bien, pues se ha activado la alfa. Entonces, como estos se están defendiendo, no me interesa moverme. Porque aparte los he desplegado aquí en bosque y tal, están ahí bastante bien turteleados. Y ahora voy a cortar porque voy a estornudar. Coronavirus no ataca. No. No, no es coronavirus. Vale. Eso, estábamos disparando. Bien, vamos a intentar... Vale, vale, os explico. Los líderes de este juego o mueven o disparan. A no ser que tengan. Y esto es un poco una movida de este juego. Ves que en el Abram, si miráis el token de la izquierda, tiene unos numeritos subrayados. Entonces, dependiendo de qué numerito esté subrayado, significa una cosa u otra. Y esto es un poco... Es un poco confuso, ¿eh? De vez en cuando. Ves que también la unidad tiene una R. Eso significa que es una unidad de reconocimiento, una RICON. Las unidades RICON pueden actuar como observadores si hay misiones de artillería. Hay una cierta... Cierto nivel de artillería en este juego. O sea, puedes tener humo, bombardeos, bombardeo químico y una especie de bombardeo con cabeza múltiple que solo tienen los americanos. Vale, pues... Pues, ¿qué más beneficios tiene la RICON? La RICON es independiente, entonces siempre está en mando, incluso al doble de la distancia de mando que tiene el Headquarters. Entonces, este Bradley, que también es reconocimiento, pues estaría en mando a... Pues... 10 hexágonos. Vale, o sea que... De hecho, este Bradley lo voy a poner aquí porque sigue en mando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ahí, perfecto. Eh... ¿Qué más tiene la RICON? Lo que os he dicho de que pueden actuar como observador. Y luego, aparte, hay una historia que es como... Le llaman Concealment. Que es que, aparte de tu... De si estás en un bosque, en un... En un hexágono de edificios, lo que sea... Si... Si no te mueves... Ni disparas... Entonces... Eh... Estás... Oculto. Entonces, si te disparan, tienes un dado más de defensa. Pero, si te está disparando una RICON, pues no. Eh... Pues eso es todo lo que tiene una RICON. Bien. Yo he explicado lo que hace el Headquarters. Eh... ¿Qué más? ¿Qué más del Headquarters? Poco más. Bien. Los numeritos que aparecen en un contador normal, así completito, como este del Bradley. El número en rojo, sí... Eh... Indica la munición perforante que tiene. El número en amarillo indica la munición alto explosivo que tiene. Entonces, dependiendo si estás disparando a un tanque o un objetivo soft, blando. Eh... Pues, vas a disparar con una o con otra. El numerito de la izquierda, arriba, indica el rango. Si el numerito está subrayado, significa que no puede disparar a más larga distancia que eso que está marcado. Y disparos a corta distancia tampoco tienen un beneficio. Eh... Digamos que si disparas a la mitad de tu rango en unidad... Bueno, luego lo explico en el de Edge, en el de alto explosivo que está abajo. Y luego, el 4, de la derecha arriba, es el número que necesitas para impactar. Entonces, el número gordo de color es el número de dados que tiras. Y el número de arriba es el resultado que necesitas para impactar. Entonces, para la de abajo, para el alto explosivo, funciona igual. Tirarías 3 dados e impactas a 5. Y tu rango es 4. Pero puedes disparar... Como no está subrayado el 4, puedes disparar al doble de la distancia. Eh... Puedes disparar al doble de la distancia. Pero con un modificador de menos 1 al número que tienes para impactar. O sea, tirarías 3 dados, pero vas a 6. Y luego, si disparas a la mitad de la distancia, tirarías 3 dados, pero vas a 4. ¿Vale? Como veis, el 3 está subrayado. Cuando... Cuando el número está subrayado, eso es que tienes... Eh... Puedes mover y disparar. Entonces, ¿esta unidad puede mover y disparar? A ver si... Bueno, un momentito que estoy confirmando la cosa y aparte estoy escuchando al baby llorar. Bueno, ya está. Eh... Ya estábamos hablando de que tiene ese numerito subrayado abajo. Bueno, pues eso. Pues esas son las que pueden mover y disparar. De todas maneras, hay... Esto es un poco confuso porque en el reglamento te dice... Ya te dice eso, pero luego dice... Los Abrams, los M3, T-72, Cobra, que son helicópteros, y Hin, son las únicas 5 unidades que pueden mover y disparar. Pero esto es un Bradley. Entonces... No entiendo muy bien. Que... Que prevalece. Vale. Y digo que prevalece... Yo diría que prevalece lo del contador. Bien. Luego... Esto lo tendría que mirar en el... En el fact del juego o algo. Bien. Luego hay una posibilidad de que te quedes sin munición. Entonces... Luego otra cosa... Esto también me... Me deja un poco... Un poco tocado. Dice... Unidades con... Un valor... Del... Armored Piercing. O sea, el rojo de arriba. Coño. El rojo de arriba. Subrayado. Eh... Disparan... Misiles... Antitanque y no sé qué. Y entonces tienen que chequear si se quedan sin munición o no. ¿Y cómo se chequea? Pues si... Tiras todos tus dados y no impacta ninguno... Digamos que significa que te has quedado sin munición. Y tardas dos turnos en... En recargar o lo que sea. Pero la historia es que aquí dice... Vale. El BMP-1. Los Bradley's. Los ITV. Los Dragon. Los Sager. Cobras. Y Hymn. Son a los que les pasa esto. Pero... Si me voy aquí al... Al Abrams. Al Abrams. Al Abrams. Al Abrams. No. Al Abrams no le pasa. Ah, vale. Entonces no hay problema. Y esto tampoco. Vale. Pues eso. Pues eso es lo que significa. El que el 20 esté subrayado. Aparte. Que no puedes disparar más lejos de eso. Y aparte que tienes que chequear. Si te quedas sin munición o no. Porque esto... Dice que dispara... Mini misiles como los Bolter, ¿no? Y... Chuchuchuchu. Bueno. Pues eso. Eh... ¿Qué hemos... Estábamos con que... Bueno, se explica el contador. Ah, vale. Si aparece un numerito azul como el chaparral. Esto es... Eh... Eh... Disparo contra unidades aéreas. ¿Qué diferencia hay? Tú con un... Con un tanque normal o con... O con lo que sea. O con lo que sea, no. O con lo que sea que no sea. Espérate. Es que... Con muchas excepciones. Bien. Los... 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 Los dragones. TOW. O sea, los JIVs. Los ITVs. Los M3. Los BMP-1. Los Zagers. Los BRDM-AT. Lo que sea eso. No se pueden usar para disparar helicópteros. Pero eso. Te lo dice en el reglamento. ¿Vale? No te lo dice en el propio juego. O sea, que tienes que tener... Tienes que tener... Una fichita o algo. O te lo tienes que saber de memoria. De que esas unidades no pueden disparar helicópteros. Entonces eso lo encuentro un poco... Un poco extraño, macho. Porque... Joder. Pon algo en el contador. Que... Que me indique que puede... Quien... Quien puede disparar o quien no. Porque las otras unidades sí pueden disparar helicópteros. Pero solo pueden disparar... A la mitad... De... De su rango. Directamente. Esa es su... Digamos... Su... Su limitación. O para... Para... Suponerse... Que... Pues es que el avión está volando y que es difícil impactar. Pero... Pero... Ya está. Entonces... No sé. Es una cosa un poco... Se podría pulir un poco más. Porque... Porque... No sé. Es una cosa un poco... Pues tú vas aquí al dragón. El dragón es una... Arma de apoyo que lleva a la infantería. Que de hecho no tendría que estar aquí encima. El... El... Las armas estas de apoyo... Solo se sacan cuando las usas. Estas las dejas en un lado. Y cuando las usas, pues... Pues... Se quedan encima del contador. Lo que pasa es que... Si disparas... Si esto lo tienes en un lado... Esto tendría que estar así. Vale. Y de hecho creo que hay otra por aquí... Que también tiene... Es el Bradley que tiene unidad de infantería. Hay otra unidad que tenía... Tropas de infantería. No. Creo que son los rusos. Eso. Que tiene el Saker. Vale. Pues lo vamos a poner aquí. Bien. Eh... Se simula... Que como no se sabe... Quien tiene esto... Tú cuando disparas unidad... Si tienes un arma de apoyo... Pues se hace una tirada... Y se ve... Si... Si esa unidad tenía... El... El arma de apoyo. Si has usado el arma de apoyo... Ya se asume que esa unidad tiene el arma de apoyo. Entonces bueno... Eso no es tan confuso como el que no sé muy bien... Que unidades se pueden usar para disparar helicópteros o no. Bien. Los helicópteros funcionan de una manera similar. Eso es... Bueno. Tienen dos modos. Uno que es volando. Veis el simbolito que tiene como las aspas partidas. Y si le doy la vuelta... Veis que sale una H. Hovering. Hovering en inglés es... Estático. Vale. Está... Sobrevolando. Y... Veis que tiene también... Cuando está en hovering... Se le aumenta la capacidad... Y tiene... Puede disparar munición perforante. Pero no pasa nada. Porque tú con el helicóptero... Incluso si estar volando... Incluso si lo tienes así... Puedes disparar... A... Eh... Vehículos blindados. Porque el autor asume... Que como el helicóptero está disparando... Desde arriba... Impactaría en la zona... De arriba... Y... Hace daño. Igualmente. Entonces... La única diferencia... Disparando objetivos blindados o no... Es que si lo está en hover... Tiene mucho más alcance. ¿Lo veis, no? Entonces... Bueno... Pues eso. Que entonces no te mueves... Pero... Pero tienes más alcance. Y es que los... Y... También es más fácil... De impactar que vas a cuatros. Bueno... Seguimos con el contador del Bradley. Eh... El numerito de en medio... De abajo... Es el movimiento. El numerito de la derecha... Es... Eh... Su valor que tiene... Cuando hace asaltos... Tú puedes... Compartir un hexágono... Con otra unidad... Y eso es lo que asaltas... Eh... Tiras tres dos y vas a cuatros. Y el numerito de arriba... Es... Eh... La armadura. Digamos que cuando te disparan... Te hace un impacto... Pues tiras un dado... Y vas a seis es. O sea que... El Bradley ese... Lo tiene... Lo tiene fino para sobrevivir. Evidentemente... Si estás en cobertura... Pues tienes unos modificadores... Los modificadores... Actúan... O afectan... Al número de dados que tiras. Entonces... Si estás en bosque... El... El modificador es de más uno... Pero ese más uno... Es que tiras un dado más... Pero vas a seis es igualmente. Y luego ya os he dicho... Si estáis en conceal... No habéis disparado... No habéis movido... Pues... Entonces tienes... Tirarías... Tres dados... Pero seguirías yendo a seis es. Vale... Pues ya os he explicado los... Numeritos de las unidades... Eh... Hay una cosa que puedes hacer... Que es hacer un overrun... A unidades de infantería... O sea... Si hay una infantería... Tú puedes... Puedes intentar atropellarlos... Con el tanque... Y entonces... Eh... Se... El... El valor de asalto... Se... Se triplica... De alguna manera... Eh... Overrun... Lo que haces es... Sí... Multiplica... El... El factor de salto que tiene... O sea... Que es bastante... Bastante efectivo... Digamos que... Tirías... Tres por tres... Pues nueve... Nueve dados... Y vas a cuatro... Pues probablemente te los... Te los... Los arrases... Ahí... Bien... Pues una vez que hemos dicho... Que se puede mover y disparar... Vamos a mover... Y hemos activado... Bueno... No vamos a mover... Vamos a mover... Eh... Vamos a mover... No vamos a mover... Pues... No vamos a mover... Y... Disparar... Vamos a ver si podemos disparar aquí... Tenemos veinte... Un... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Tres... 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 Este juego ha salido hace un tiempo, esto lo corrigieron, han sacado el World at War 85, una versión mejorada de este juego, que tiene más mapas, más escenarios y creo que han pulido un par de cosas. En particular esta del cuartel general, porque se ve que cuando la gente juega esto va a eso, va a dispararle al cuartel general y bueno, si te lo cargas pues se queda todo el pelotón parado, porque se quedan fuera de orden y ya está. Solo pueden hacer movimientos de oportunidad. Entonces nada, vamos a disparar, para que lo veáis, porque el juego prácticamente ya está, esto es lo que hay. No hay más, son 7 páginas de reglas y si le quito la descripción de las unidades 6 y el resto son escenarios, o sea esto es un juego de iniciación. A Wargames. Bien, pues vamos a disparar. Cuatro dados, esto está muy guay, el módulo este basal, porque lo hago aquí, pam, me tiro cuatro dados. Voy a cuatro, o sea que he hecho tres impactos. Ahora el T55, si sabéis lo que os he dicho la defensa, ya sabéis lo que tiene que tirar. Os voy a dar dos segundos para que me digáis o penséis cuál es el resultado, cuántos dados tenéis que tirar y cuál es el resultado que tenéis que sacar. Efectivamente, tenéis que tirar dos dados y sacar seis, así que vamos aquí, tiramos dos dados, joder, y nos hemos hablado de uno. Así que hemos ido a cuatro, tres impactos, nos hablamos de uno, pero nos hacen dos impactos. El primer impacto lo que hace es que deja la unidad en Disrupted. Primer impacto. El segundo impacto que nos han hecho reduce la unidad. Si nos hubiéramos comido los tres impactos, la unidad queda eliminada. Así que se queda esto, ahora sí, disrupteada y reducida. Al Bradley se le va a poner este marcador encima para indicar que ya ha actuado. Luego, pues, seguimos. Ah, espérate, que este no puede disparar, porque no está en el borde. No, de hecho no ve a esta unidad. Para poderla disparar, tendría que esto estar aquí. Vale, pues si estás aquí, no, no tiene monte. O sea, solo puedes ver si estás aquí en el borde. La voy a dejar ahí, ¿vale? Es como suicidarse, pero bueno, vale. Pues si iríamos con la alfa. ¿Ves? Por ejemplo, este HQ de la alfa tampoco podría disparar, porque no está en el borde. Así que vamos a poner todo aquí en el borde. Para que puedan hacer lo suyo. Vale, de aquí a aquí. Vamos a ver si esta ve a esta. A ver. Pues si. No atraviesa el... Bueno, sería el centro a centro de hexágono. Vamos a hacerlo un poco mejor. Pues nada, muy bien. Y nos dice que además el rango está a 10. Está dentro del rango 10, perfecto. Pues nada, le vamos a volver a disparar. 4. Y vamos a... 4, pues hacemos un impacto. Esto tira 2 de 6. Y no ha sacado ningún 6. Así que se come otro impacto, como ya está disrupted. Y está reducida. Pues eliminada. Y se queda un marcador de... Eh... De rec. Esto... El rec es como un... Bueno, que se ha quedado y el tanque ha destrozado. Te da un poco de cobertura. Si te quedas por detrás, te da un más uno. Y bueno. Que bloquea... Pues eso. Bloquea un poco la visión. Y también se le pondría el contador de Ops Complete. A esto. El Bradley. Pues el Bradley no ve a nadie. O ve a estos. A ver. Esto está a 13. Y sí, les ve. Eh... Muy bien. Pues... Esto ojalá estuviera esto en la mesa. A ver. Que pudiera mirarlo así. Bien. El Bradley tiene 20. Así que le llega. Tira 4 dados. Y va a 4. O sea que hace 2 impactos. El T-72. Esto ya tiene un poco más de blindaje. Tira 4-2, aunque se vaya a 6. Pues nada. Así que se come un disrupted. Y uno de ellos queda reducido. Y evidentemente a esto le ponemos un Ops Complete. Pues... Y el Chapral no puede hacer nada. Bien. Pues ya está. Ya su formación ha terminado. Robaríamos otro. Y ahora se activaría el 87 de rifle. Esta de aquí. Vamos a seguir. Y os explico la última cosita de cómo ha funcionado el turno. Y... Y cierro. Pues luego, ¿veis? No es que vaya alternando. Esto es aleatorio. Se activaría el 87 de rifle. Y luego la 69. Esto es un helicóptero. Luego se activaría Charlie. Esto es un marcador de final de turno. Esto se queda en un lado. Si se roban dos marcadores de final de turno. Se termina el turno. Entonces nada. Se activaría el alfa. Se activaría el primer tanque. Otro helicóptero. Así que... Ahora pues el último. Vale. Y el último es otro marcador de final del turno. Muy bien. Pues nada. Se termina el turno. Se vuelven a poner todos... Todos aquí. Se retirarían todos los marcadores de operaciones completados. Y... Y a jugar. Vale. De nuevo. Bien. ¿Qué pasa si has hecho...? Vamos a hacer una cosa. Imaginaros que hemos sacado esto. Esto. Esto se queda aquí. Vale. ¿Qué ha sucedido esto? Coño. Has sacado tres unidades americanas y dos de final de turno. Pues el ruso no ha jugado. Guay, ¿eh? Pasó un turno de puta madre. Entretenidísimo. Bien. Lo que pasa es que para el siguiente turno se vuelve a meter todo esto. Pero solo se mete uno de final de turno. Y el otro se lo queda el jugador ruso. Solo se mete esta ficha una vez que se haya robado una unidad rusa. ¿Ves? Entonces el de 87 se activa. Ahora ya se mete esta. Y eso garantiza que el jugador ruso al menos juegue. ¿Vale? Pues ya está. Esto es el Wall at War del Aizenbackup. Esto. He hecho el vídeo porque yo estuve intentando encontrar las reglas para saber si valía la pena. Pero no hay ni un vídeo en internet. Hay unos vídeos en internet pero son dos rusos en YouTube. Y evidentemente pues no tengo ni puta idea de lo que dicen. Y digo, bueno, pues a lo mejor está el juego ahí guay. Pero no sabía muy bien cómo se ha jugado esto. ¿Qué me ha parecido? Muy simple. El juego es tremendamente simple. O sea, acostumbrado a lo que estoy acostumbrado a jugar. Lo voy a jugar mucho. Pues a no ser que vaya... Que alguien esté muy 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 interesado en aprender a jugar a Wargames. Y esté muy interesado. Entonces sí. Si no... No. Esto también me lo pillo porque decían, esto para solitario está muy guay porque... Como va por... Se activan los contadores cogiendo de la taza y eso. Pues puedes jugártelo sin saber muy bien qué va a pasar y tal. Y dije, bueno, vale. Pero claro, tampoco sabía las reglas. Entonces, bueno, es un mapa solo. Sí, son seis escenarios. Hay muchas más unidades. Pero es que esto de que... Vale, puede mover, disparar... Lo más que puedes así tal es lo del concealment, pero... Pero no hay otra cosa. Vale, sí hay artillería, pero hay cuatro cosas de artillería. No sé. ¿Qué pasa si me juego en Heroes of Normandy? Que también es de iniciación. Vale, no es guerra moderna, pero... No sé. Es que no me ha llenado nada. Este juego, la verdad. Iniciación. Vale. Pero yo creo que estoy a otro nivel ahora mismo. Mira, un Fields of Fire. Me he echado un Fields of Fire con... Las reglas de Vietnam o de Corea 700 veces antes que esto. Tiene mucho más intríngulis. Tiene mucha más niebla de guerra. No sé lo que va a pasar. Tienes mucho más control. Bueno, aquí tienes un montón de control, la verdad. Porque tienes todo a la vista. Pero no sé. Me da una sensación de... De simple que te cagas. Que no... No. No. No sé. A lo mejor en el World War, el 85, lo han complicado más. Pero no sé. No... O sea, no hay ataques por el flanco. No hay ataques por el flanco en los tanques. No hay nada de eso. En el Heroes of Normandy, joder. Entonces, disparar un tanque por detrás. Pues tiene más probabilidad de que hacerle pupa. Así que, nada. Esto ha sido mi... ¿Cómo se juega? Barra review del World War. Isenback Gap. Siete páginas de reglas. Y os digo, si... Si queréis iniciaros. Pues, bueno. Podéis iniciaros. Con esto. Venga, un saludo. A jugar.